Hola, vamos a comenzar nuestra clase del 11 de septiembre de 2023. Estamos en la materia Historia Moderna. Mi nombre es María Fernanda Juntiniano. Antes de avanzar, quiero recordarles la bibliografía, en parte la bibliografía de lectura obligatoria y en parte también la bibliografía a la cual recurrí para organizar esta exposición. Por un lado, el material obligatorio de lectura, el que corresponde al texto de Maldonado Torres, Nelson Santiago Castro Gómez y Ramón Grossfogen, que se titula El giro de colonial, reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Para trabajar el tema de clase, y el tema de clase tiene que ver con cómo construir historias modernas no eurocéntricas, cómo avanzar hacia la construcción y hacia la propuesta de variedades de historia moderna. y a partir de allí, cómo buscar las salidas al eurocentrismo. Acá recurrí para trabajar este tema, sobre todo a dos textos. Uno, el de Emma Pérez, el imaginario de colonial, las escrituras titanas dentro de la historia. Y por otro lado, a este texto, artículo, mejor dicho, capítulo del libro, La sociología a través del Prisma del Sur, que es un libro sobre las relaciones sur-sur, coordinado por Fidean Kwasmijek y Patricia Daly. Bien, dicho esto, entonces, avancemos hacia el tema que nos interesa abordar, que es esta cuestión de cómo construir historias modernas no eurocéntricas. Acá no vamos a trabajar el término eurocentrismo, porque ya lo hemos venido trabajando en clases anteriores, solamente para plantearles quiénes están pensando en estas salidas al eurocentrismo y qué están planteando, quiénes son, qué están diciendo. Yo acá tomé algunas personas, algunas de las que he estado leyendo últimamente, y algo que marqué es dónde estas personas hicieron sus doctorados o obtuvieron sus títulos de grado. Cuando nosotros hablamos de los aportes y reflexiones que cuestionan al eurocentrismo, tenemos, sobre todo, grandes aportes regionales, como, por ejemplo, aquellos que provienen de la India, de América Latina y de Australia. ¿Son estos los únicos lugares donde están haciendo esta crítica al eurocentrismo? No, para nada. Pero acá hay propuestas formalizadas muy, pero muy sólidas. Y también hay que destacar que desde los mismos centros académicos de lo que podríamos llamar Norteamérica, Estados Unidos, también están haciendo propuestas críticas al carácter eurocéntrico de las disciplinas intersociales. Lo quería contarles, por ejemplo, que yo les voy a llamar de esta manera, Suyata Patel, obtiene su doctorado en Manchester, en Inglaterra. Rowan Connell, su tesis de doctorado la guía el propio Anthony Giddens, y su doctorado en Oxford. Y en cuanto a algunos de los más influyentes pensadores de América Latina, Arturo Escobar obtiene su doctorado en Berkeley, Walter Mignolo, argentino, el anterior colombiano, Walter Mignolo en Michigan, Aníbal Quijano, peruano, se licenció en Francia, Enrique Dusselt obtuvo su doctorado en la UNAM, Ramón Grossfogel obtuvo su doctorado en la Universidad de Texas en el Reino Unido. Y en esto un poco también para pensar la formación de estos teóricos que nosotros estamos leyendo y estudiando, y cuyas propuestas nos interesan para poder generar un marco de pensamiento, un marco reflexivo que nos permita construir, elaborar, fabricar estas historias modernas neurocéntricas. Acá falta también ubicar a Buenaventura dos Santos, de quien también hemos leído algún texto, y bueno, Buenaventura es portugués. Bien, dicho esto, yo, así como nos planteamos de dónde, quiénes son estas personas que están contribuyendo con un gran aporte reflexivo a unas construcciones neurocéntricas, a la elaboración de una nueva epistemología, también nos interesa saber estos países de los cuales nosotros acá hemos seleccionado por el origen de Sánchez Patel, cuyo artículo es central para esta exposición, pero también el córner que hemos seleccionado, entonces, como región Latinoamérica, como país la India, y Australia y Argentina. Y hemos tomado algunos datos para tener en cuenta, ¿no? Este dato que ustedes ven aquí, se nota claramente, está referido al índice de desarrollo humano. Recuerden que en los años 90 se va a crear un nuevo índice para contrarrestar las limitaciones de la tradicional medición del crecimiento económico que está referida al Producto Bruto Interno, al PBI de los países. Entonces, Mabulka y Amartya Sen en los años 90 proponen este nuevo índice que se llamó Índice de Desarrollo Humano, que no solamente contempla los datos del PBI, sino que también va a contemplar en la elaboración del índice la escolaridad, la expectativa de vida, la salud, como para dar cuenta del desarrollo de la población. Entonces, por ejemplo, Australia es un país que tiene un índice de desarrollo muy, muy alto. Argentina tiene un índice de desarrollo alto. Estamos acá hablando del informe 2021-2022, y la India, como ustedes están viendo, es uno de los países que tiene ya un índice de desarrollo humano medio. Así que dentro de los 189 países y territorios de los cuales la ONU realiza este informe de desarrollo humano, la Argentina ocupa el puesto 45, Australia ocupa el puesto 6, y la India ocupa el puesto 131. Por otro lado, quiero que veamos los datos del PBI. Estos datos son muy importantes para tener en cuenta en relación a los países y a las economías. Acá de nuevo, he consultado la página del Banco Mundial. La página del Banco Mundial es una página muy, pero muy interesante, porque nos permite trabajar con diferentes indicadores, y en este caso yo he seleccionado para mirar en esta tabla, y que puedo mirar en línea, puedo mirar en columna, puedo mirar en mapa. ¿Por qué me interesa mirar en línea? Porque puedo ver el periodo 1961-2022. Estos son los datos que me propone, que tiene el Banco Mundial para proponer sobre estos países. El Banco Mundial trabaja sobre los datos que le mandan las estadísticas, las oficinas estadísticas nacionales. Así que toda información proviene de ahí, y no hay ninguna otra corrección. Por ejemplo, nosotros, los años llamados del apagón estadístico, que fueron entre 2007 y 2015, años en que se manipuló al INDEC, hizo los datos tan tal cual la Argentina los envió en su momento. Bien, ¿qué me interesa rescatar de este movimiento absolutamente el serrucho negativo y positivo que observamos acá? Primero eso. Primero observar, arriba del cero que se está creciendo, abajo del cero que no se está creciendo. Yo, por ejemplo, estoy acá, esta línea roja me marca la Argentina y como ustedes ven, la Argentina es uno de los países que, a ver, la busquemos en Argentina acá, India, India, Argentina, ¿no? Esto que ustedes ven en rojo es que está marcando el nivel de crecimiento y de crecimiento. Fíjense que la crisis económica, si bien mucha gente la ubica en el 2001, en realidad la crisis política fue en el año 2001, la gran crisis económica fue en el año 2002, donde el PBI de la Argentina de 13 un 10,9%, en el 2009 un 5,9%, en el 2012 un 1%, 2014 menos 2,5%, 2016 2,1%, 2018 menos 2,6%, el año de la pandemia menos 9,9%. Si ustedes ven, a pesar de que la Argentina es un país que está bien ubicado en el índice de desarrollo humano y tiene esto que ver con una inercia anterior, recuerden que el índice nos habla de educación, pero no nos dice la calidad educativa, nos habla de salud, pero no nos habla de la calidad de la salud de los habitantes de Argentina, la Argentina está bien posicionada entonces, como dijimos, en el índice de desarrollo humano. No es el caso de la India, ¿no? La India hoy en día está por cambiar de nombre, se va a llamar Marat, y hoy está presentando un crecimiento mucho más importante que el de China. Pero la India, si ustedes ven, la India que tiene, está en el lugar 161 del índice de desarrollo humano, la India va a tener momentos de, ahora la India se colocó en rojo, la India va a tener momentos de, de crecimiento no tan agudos de decrecimiento como la Argentina, pero va a tener momentos de, de decrecimiento. Estos momentos de decrecimiento van a terminar en el año 79. A partir de los años 80, la India comienza a tener un crecimiento positivo. Y acá vamos a las tasas de crecimiento asiático, 1980, 6,7, después 3,5, 7,3, 9,6 el más alto, y así vamos viendo 8, acá estamos en Argentina, perdón, 7,9 en la India, 8,5, 8,3, también al igual que el resto, va a tener un decrecimiento, perdón, acá no estoy, la pandemia, y después su recuperación. O sea, la India es un país que a partir de los años 80, igual como otros países asiáticos, que es el caso de China, van a, este, llevar este adelante una serie de, de políticas, este, que, van a redundar en un crecimiento, este, muy, muy impactante, y aparte, que triplica, cuadruplica, y a veces quintuplica, el crecimiento, pues vienen teniendo los países, este, centrales, ¿no? algunos autores van a decir que se trata de un crecimiento sui generi, ¿por qué? Porque no es un crecimiento, como ya hemos hablado en otras oportunidades, que sigue la trayectoria, este, que propone, este, al modelo, de industrialización inglesa. Otra cuestión, este, con respecto de la India, es, este, que es un país de tardía descolonización, ¿no? Recuerden que, la India fue parte del Imperio Británico hasta 1948, que este año se independiza para formar una república independiente. por otro lado, tenemos el caso de, este, acá no está Australia, acá, bueno, vamos a tener América Latina y el Caribe, que la región también tiene, está, la madre de las veces está sobre cero y tiene muy pocas oportunidades que va a estar con índices negativos, ¿no? acá, este es, acá, cero coma, menos cero coma cinco y, este, después, acá, menos coma dos y también en el año de la pandemia. Esto que ustedes están viendo ahora en verde, eso es América Latina, el PBI, América Latina y el Caribe, pero fíjense que no puede llegar a, 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 a pasar cerca del crecimiento que va a tener, por ejemplo, la India, ¿no? Fíjense, la India acá tenemos, bueno, tomemos acá 1980, Argentina negativo, América Latina, 1, la India 3,5, ¿no? Si yo quiero agregar Australia, lo que tengo que hacer es, este, colocar Australia y ahí agrego, se desapareció lo otro, este, a ver, acá yo voy a, tengo que agregar la Argentina, acá puedo agregar la región América Latina, ahora agrego la India, India, y ahora agrego Australia. Podría haber agregado también Sudáfrica, Sudáfrica tiene, eh, muchos, este, estudiosos sobre esta temática que a nosotros nos convocan en esta clase y, este, podríamos también, este, haberlos incorporado. Bien, eh, no sé por qué, pero, este, no, me parece que hay un límite en cuanto a la cantidad de países que se puede ver. Eh, bien, también puedo ver un mapa, por ejemplo, ¿no? también es interesante, en este caso, obviamente, ya no lo, cuando veo el mapa, ya no puedo ver las, este, el, en el tiempo, es lo que me permite la línea, ¿no? Pero acá también en este mapa, que puedo situarlo en los diferentes, en los diferentes años, vamos nosotros acá a 2022, este, vamos a ver que, este, la India es uno de los países que está creciendo al 7% anual. También es otra manera de poder ver por qué hacemos esto. Esto lo hacemos porque, este, de esta manera nos acercamos un poco a, desde qué lugar están produciendo estos teóricos de, sus, sus propuestas, ¿no? Y ahora, acá lo que tenemos, también recurrí al Banco Mundial y en este caso lo que estamos viendo son los indicadores de población. Los países son muy, pero muy diferentes. Mientras se abre, yo les cuento que la India es en este momento el país más poblado del planeta. En el caso de Australia, la población es mínima. Argentina tiene 46 millones de habitantes y, fíjense acá, 44 millones, 45, 46 millones, 234 mil, 830, 2022. Australia, casi un poco más de la mitad. Toda la región de América Latina y el Caribe hoy tiene 659 millones de habitantes. Miren la India, la India hoy tiene 1,420 millones de habitantes. Dice billones porque así se dice en inglés, ¿no? Los 1,400, los 1,000 son billones. Eso hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Para nosotros los billones norteamericanos son los miles de millones de nuestros. Bien, entonces, es sustancial obviamente la diferencia de la población de estas regiones y otro de los indicadores es el coeficiente de Gini, el coeficiente de Gini que nos indica en este caso la desigualdad, ¿no? Y acá también nos permite ver el Banco Mundial a través de lo que es la sección data, lo que nos permite ver es ese coeficiente de Gini en el tiempo, ¿no? También es un coeficiente más viejo que el índice de desarrollo humano y más nuevo que los datos del PBI. Y acá de nuevo vamos a ver que Australia es el país que mejor ubicado está no tiene un a ver no puedo tenemos la India con 35,7 y Australia no lo no lo puede tomar a ver acá está Australia 33,7 34,3 no este Argentina tiene un este coeficiente de Gini este más acentuado en el 2021 es 2021 que el último dato que está es de 42 lo que nosotros tenemos que recordar respecto del coeficiente de Gini que es un coeficiente que nos mida a nosotros entonces la desigualdad ¿no? y que tenemos que tener en cuenta para medir este coeficiente ¿no? que este vamos a ver que el coeficiente va entre 0 y 1 en este caso podemos decir de 0 a 100 ¿no? mientras más cercanos al 0 estamos más menos desigual es ese país y mientras más cercanos al 100 estemos más desigual es ese país ¿no? entonces vamos a ver que en el caso de Argentina en el 2002 ¿no? no es casual que el coeficiente de Gini llegue a 53,8 y no es el caso de la India ni el de Australia es este para pensar ¿no? hoy esa desigualdad vino mermando ¿no? llega a su momento máximo en el año 2013 pero después va oscilando en el año 2018 41,3 2017 41,1 y después remonta de nuevo bueno es interesante saber de esta manera ¿no es cierto? acercarnos un poco a la población a la desigualdad al producto bruto interno de las realidades de donde escriben estos teóricos que se van a caracterizar por formar parte de lo que se llaman las teorías o las perspectivas desde el sur ¿no? este este es un nuevo esquema que trata de de borrar las diferencias ¿no es cierto? propias de la guerra fría que establecían la división este-oeste este por el caso de China y Rusia que eran que tenían Rusia la unión de repúblicas socialistas soviéticas toda su esfera comunista y al igual que China y ahora que se está planteando este mirar desde el el sur ¿no? Brandt en los años ochenta nos va a proponer esta línea norte-sur en la que divide el mundo rico del norte rico del sur pobre y esta línea iría en los años ochenta de este modo ¿no? alejaría Australia de Nueva Zelanda y dejaría a India a China y y demás países del sur de de Asia y África y casi completamente a obviamente América Latina bien para nosotros nosotros vamos a ver que estas miradas desde el sur se han llamado también las perspectivas desde el sur o desde el sur global ¿no? y el sur en realidad es una metáfora es una metáfora una idea que representa integrar el conocimiento en las relaciones de poder y de esta manera superar el eurocentrismo para muchos y volviendo al mapa el sur entonces coincide también el sur el sur cartográfico para muchos coincide con el sur que se han convertido en otra edad y cuyos que son los otros y que tienen que ser integrados al conocimiento ¿no? y sus voces tienen que ser integradas de esta manera para otros en cambio se va a tratar que el sur está tanto dentro de las metrópolis en las periferias de las metrópolis está fuera de las metrópolis ¿no? y la tarea de las ciencias sociales justamente lo que decíamos darle voz a estos que están fuera del centro bien este cuando nosotros hablamos de las perspectivas desde el sur o cuando hablamos también de las salidas del eurocentrismo hay diferentes nombres para llamarlos yo acá tomé lo que planteó Sanjay Patel en este artículo que les nombré al comienzo como un intento de clasificación ¿no? que lo podemos seguir llenando algunos plantean se plantea la idea de perspectiva decolonial están por un lado ¿no es cierto? la perspectiva decolonial estudios postcoloniales otros que se plantean y lo que tratan de llevar adelante es un conocimiento indígena otros directamente una metodología indígena o un conocimiento endógeno o conocimiento autónomo o Patel que se ubica en una propuesta que ella llama la modernidad de modernidad colonial fíjense la gama de proyectos podríamos decir de investigación muchos de ellos aglutinados a través de revistas que han formado parte como por ejemplo la subalternistadis ¿no? que agrupa a todos estos históricos de los estudios postcoloniales otros se han agrupado en programas de investigación sobre todo acá se lo plantea de este modo para la perspectiva decolonial y otros han ido avanzando con investigaciones particulares ¿no? muchos de estos estudios son solamente propuestas de investigación y otros en cambio van a ser proyectos de investigación pero también con iniciativas políticas y dentro de ellas con visiones utópicas para conquistar todos van a ser una crítica a la a la sociología no eurocéntrica a las ciencias sociales no eurocéntricas y en el caso y van a apostar a una nueva ciencias sociales y también a una nueva sociología ¿no? este para ahondar en el término porque acá nos vamos a dedicar a trabajar a los este decoloniales ¿no? es decir nos vamos a centrar ahora a la salida al eurocentrismo que nos van a proponer quienes desarrollen la perspectiva decolonial acá vamos a ver déjenme hacer esto y ahí ¿no? a ver lo vamos a poner más grueso y lo vamos a poner porque mañana tengo que dar la clase y me olvidé de colocar esto ¿no? ¿no? bien ahora sí entonces nos vamos a dedicar a trabajar como salida del eurocentrismo nos vamos a dedicar a ahondar en la perspectiva decolonial ya los estudios postcoloniales habló Alejandro sobre esto que nos habla Patel no vamos a trabajar y vamos a ver también cómo se introduce el programa modernidad y colonialismo en la propuesta de la perspectiva decolonialismo para hacer este trabajo de ahondar en esta perspectiva primero buscamos en el diccionario la palabra decolonial en el diccionario español la palabra no existe ¿no? y sí existe la palabra descolonización ¿no? que quiere decir acceso a la plenitud del gobierno propio de los pueblos sometidos a dominación política social y económica por parte de potencias extranjeras ¿no? y descolonizar es poner fin a una situación colonial donde sí aparece el término es en en el inglés ¿no? y fíjense por ejemplo el término decolonization ¿no? este término nos está hablando y es dar independencia política a un país que previamente era colonia ¿no? o acá tenemos decolonialize ¿no? permitir a una colonia su autogobierno o ser independiente yo me quedé con esto porque pensé ¿no? que quizás tantas traducciones tantas traducciones porque en algunos textos cuando trataba de rastrear en Google el académico el uso del término decolonial llegaba hasta los años ochenta noventa pero ya el término era descolonización ¿no? entonces este de pronto creo que acá hubo como un solapamiento y también este mucho de los por lo que vimos mucho de la de la gente que anda trabajando en todas estas cuestiones escribe en inglés enseña en en universidades inglesas o británicas o norteamericanas y quizás se ha producido un 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 solapamiento y no ha quedado a nosotros este término de giro de colonial de perspectiva de colonial de enfoque de colonial queda este para averiguar pero creo que estoy en lo correcto no lo sé queda para ver dentro de las de este rastreo que hice del término me encontré con este texto de Emma Pérez este el imaginario colonial las escrituras chiscanas dentro de la historia ¿no? y acá sí está usado el término de colonial ¿no? y con un adjetivo que es el imaginario entonces fíjense como la conciencia diferenciar el imaginario de colonial en chicana o la historia es una herramienta teórica para descubrir las voces ocultas chicanas ¿no? que han sido relegadas al silencio a la pasividad nos dice ¿no? ese imaginario de colonial después lo vuelve a tomar acá a Zahid y a Todorov ¿no? que también son dos grandes pero grandes escritores intelectuales que van a contribuir a a pensar todo esto ¿no? Zahid con su libro Orientalismo y Todorov con su libro La conquista de América ¿no? que nos lleva al conocimiento de la significancia de los signos ¿no? cuando los españoles y los aztecas se encontraron ¿no? este libro propone una nueva categoría la nueva categoría es el imaginario de colonial que puede ayudar a repensar la historia en el camino que hace a los chicanos en una agencia de transformación ¿no? después quiero ofrecer la noción de imaginario de colonial como un proyecto político para la reconceptualización de las historias ¿no? finalmente quiero proveer otro paradigma un modelo diferente de conceptualización de los subalternos de la autoconciencia oposicionista chicana una historiografía que puede contar por elementos de lo moderno y lo postmoderno de las inmigraciones y de la diáspora de los géneros y de la sexualidad ¿no? yo llamo a esta la teoría del chicano una historia de la conciencia fíjense que interesante ¿no? acá en este rastreo que yo hice acá me encuentro con la primera aproximación en inglés del uso del término de colonial con esta idea de generar un nuevo paradigma con esta idea de generar nuevas voces ¿no? o de dar voz a las voces de aquellos que no la tenían ¿no? en el en el en el relato eurocéntrico que los deja esta fuera de este modo nosotros vamos a a llegar a través de el texto de Patel a una idea de que alimenta porque así como vimos son se tratan de países diferentes con realidades diferentes con historias diferentes con historias coloniales diferentes ¿no? con sufrimientos diferentes ¿no? la India es un país exitoso desde los años ochenta económicamente pero está ciento sesenta y uno casi al último del índice de desarrollo humano la Argentina es un país que viene a los tumbos en materia de crecimiento y decrecimiento del PBI pero está en un lugar cuarenta y tres ¿no? obviamente acá les digo que hay una inercia previa pero más allá de eso son lugares diferentes ¿no? si nosotros nos tomamos en quienes aportan desde a la perspectiva decolonial vamos a ver que por un lado la propuesta decolonial es una propuesta considerada como de latinoamericano ¿no? o latinoamericana podríamos decir es una propuesta vamos a corregir acá es una propuesta latinoamericana ¿no? forma parte de este programa de investigación llamado colonialismo modernidad que es un gran concepto que nos va a enseñar Aníbal Quijano quienes aportan acá van a ser por un lado la teoría de la ley de los históricos de la liberación de los años 60 y 70 sobre todo acá va a haber mucho mucho de iglesia y acá la palabra se usa de iglesia católica y acá la palabra que se usa es colonización ¿no? por lo menos ese rastrillaje que yo hice en Google académico después vamos a tener también los teóricos de la dependencia latinoamericana ¿no? que esto ya está en clave marxista marxista de la esfera de la producción podríamos decir influenciado por los aportes del tucumano Previch de Raúl Previch también van a aportar y va a generar líneas que van a dejar muchas trazas en el pensamiento en las propuestas de quienes promueven el giro el giro decolonial ¿no? por otra parte los filósofos latinoamericanos de los que se va a destacar Ducel los teóricos de análisis del sistema mundo también van a ser importantes y acá Valenstein aunque también van a ser criticados por mantener una posición eurocéntrica y también van a ser criticados porque el hecho de ocuparse que plantean de la división del trabajo y del capitalismo los aleja de otras preocupaciones que también son importantes para quienes abren el enfoque decolonial por último también tenemos a los poscoloniales de la India ¿no? y obviamente que las críticas que se hacen hacia el eurocentrismo desde la misma de los mismos centros de los países desarrollados bien de este modo entonces todo este conjunto de reflexiones experiencias prácticas van a brevar en esta propuesta que se va a llamar el giro decolonial ¿no? y ¿cuáles son los principales conceptos que nosotros vamos a ver en este en esta en estos teóricos ¿no? uno de ellos como decíamos hace un rato es Aníbal Quijano este Aníbal Quijano es realmente una es él es peruano ¿no? podríamos decir que hace este gran aporte conceptual de Quijano consiste justamente en hablarnos de la colonialidad colonialidad del poder ¿no? él dice que hay la colonialidad o sea la relación colonialidad modernidad es inseparable ¿no? la colonialidad es el lado invisible y constitutivo de la modernidad ¿no? esto va nos va a permitir a nosotros pensar entonces que prestar el centro de atención a la colonialidad ¿no? este debe ser el foco de análisis ¿no? y la colonialidad del poder ¿no? es para los teóricos decoloniales un gran leitmotiv ¿no? y lo para considerarlos en sus investigaciones Quijano va a hacer una distinción entre lo que es el gobierno colonial directo y la colonialidad ¿no? y la colonialidad es el imaginario del sistema capitalista mundial continúa incluso después del colonialismo porque hay una matriz colonial del poder dice Quijano que ha quedado inscrita en las explotaciones laborales en la protección de la tierra en el control de los recursos naturales ¿no? en las instituciones en el ejército en el género en la sexualidad a través de cómo se conforman las familias cómo son los sistemas de socialización en el propio control de la subjetividad del conocimiento ¿no? porque es la epistemología sobre la cual se centra todo la formación o la propuesta de las ciencias sociales inclusive en lo que forma inclusive hasta nuestra subjetividad ¿no? de esta manera entonces es muy importante que nosotros atendamos a la colonialidad del poder ¿no? y de esta manera nosotros tenemos que como dice acá Ducel ¿no? Ducel en cambio ¿qué nos propone otros conceptos que son el de exterioridad interioridad transmodernidad diferencia colonial episteme de la frontera pluriversalidad estos conceptos ustedes a medida que se vayan leyendo y vayan viendo las diferentes lecturas se van se van a dar cuenta que son muy tomados por estos estudiosos y que lo que está viendo Ducel por ejemplo con estos conceptos ¿no? Ducel como dijimos es filósofo él va a popularizar muchas de las ideas de los filósofos latinoamericanos y este nos va a va a ser justamente uno de los grandes críticos del eurocentrismo y él va a proponer todos estos conceptos y va a plantear que estos se conectan y desarrollan críticas a la teoría sociológica de la globalización predominante ¿no? que argumentan que la radicalización de la modernidad contemporánea se ha convertido en algo universal ¿no? y entendamos entonces que lo que nos que entiende Ducel por exterioridad ¿no? y va a plantear justamente que la exterioridad es una metodología hay que ubicarse hay que estudiar Europa desde la exterioridad ¿no? con proyectos desde el exterior ¿no? y que entendemos por la transmodernidad ¿no? es la construcción de un moderno alternativo es poder afirmar la alteridad del otro una alteridad que el eurocentrismo siempre le ha anhelado ¿no? porque les ha quitado la voz ¿no? y en este sentido las ciencias sociales que tienen que hacer ¿no? redescubrir esa 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 voz que ha estado ocultada que ha estado negada también hay que reconocer en ese proceso la injusticia en búsqueda de qué en búsqueda de una razón emancipadora ¿no? y acá lo que nosotros vemos también es esa búsqueda de una utopía de un proyecto político bien este después acá hay un error lo mismo va a pasar con esta idea de pluriversalidad ¿no? y esto tiene fíjense que para nosotros esto es importante este porque porque bueno hay que hacer hay que hacer pensamiento crítico desde la frontera esto por ejemplo lo que nos propone Mindolo ¿no? porque solamente desde la frontera nosotros vamos a poder conectarnos por la pluriversalidad que son las diferentes historias coloniales enredadas en la modernidad imperial hay que desvincularse de la racionalidad moderna y construir los otros mundos posibles ¿no? y para esto plantea Miñolo que esto tiene que ser a través de una un diálogo epistémico o sea interepistémico un diálogo que sea diálogo y también pluriversal por eso por eso entonces es muy importante esto de trabajar con los epistemas de las fronteras y en la búsqueda de la pluriversalidad esto ya lo hablamos son los que hay una crítica a los que si bien abrevan los historias coloniales del sistema mundo van a cuestionar que como dijimos hace un rato las limitaciones de sus análisis bueno la búsqueda está en la construcción de un epistema alternativa incluir las voces de las poblaciones marginadas y subalternas para crear condiciones de emancipación y liberación esto lo saqué del libro de Patel que dice la teoría de colonial no es solo una crítica de las ciencias sociales contemporáneas su teoría de la modernización y sus reconstituciones recientes como teoría de la modernidad también la teoría de colonial es una reconstrucción de estas en términos de una nueva sociología histórica su programa de investigación argumentado que el origen de la modernidad debe situarse en la conquista de américa y el control del atlántico después de 1492 y no en la ilustración o a fines del siglo XVIII recuerden ustedes que esta idea de modernidad está referida a la tardía edad moderna de la periodización anglosajona por eso está hablando a fines de 1750 en adelante como la modernidad por eso siempre repetimos que tener cuidado porque muchas veces cuando hablamos de modernidad no estamos hablando de la edad moderna sino de la modernidad después de 1750 no me voy a explayar acá porque de esto ya hemos hablado en otras clases por último ¿cuál es la relación entre los estudiosos de coloniales y poscoloniales? de los poscoloniales no me voy a explayar porque está lo que va a plantear Alejandro pero solamente acá tomar ¿qué dicen algunos de esta gente que estamos viendo acá? Duzel por ejemplo va a usar intercambiables de colonial o poscolonial Niño no va a decir que la perspectiva de colonial da voz a historias silenciadas a subjetividades reprimidas a conocimientos subalternizados y lenguaje de las personas de las regiones es colonizado colonizadas y el análisis de colonial se aleja o se desvincula de una crítica poscolonial a la cual el ubicar en la academia que utiliza el postestructuralismo la deconstrucción para interrogar a las ciencias sociales occidentales ¿no? Grofogel va a decir que los poscolonialistas hacen un argumento cultural y pasan por alto la materialidad que produce la explotación entre quienes están colonizados y quienes están colonizando bien con este pequeño pantallazo que espero les sirva para que hayan entendido la salida de colonial al eurocentrismo y de paso invitarlos a leer este texto que hemos seleccionado para ustedes de Castro Gómez y Grofogel aparte de eso esperemos queremos que ustedes reflexionen que para nosotros pensar en estas historias modernas neurocéntricas o historias modernas complejas nosotros tenemos en este momento diferentes propuestas de salida del eurocentrismo y estas propuestas tienen también un bagaje conceptual que está organizándose todavía están muchas de ellas muy enredadas algunas están totalmente para algunos están totalmente enredadas que muchos conceptos pueden ser intercambiables para otros no como estamos viendo acá pero se van elaborando diferentes marcos conceptuales que hacen que ascriban y se definan unas de otras nosotros les llamamos de este modo las salidas al eurocentrismo dentro de todas estas salidas las que hemos hablado acá en la propuesta de Buenaventura dos Santos la propuesta de los decoloniales o los que abonan en la perspectiva decolonial la propuesta de los que abonan en la perspectiva poscolonial y acá estamos hablando de Chakrabarti concretamente que lo que da Alejandro Buenaventura que ya lo dio el profesor este Gabriel Anachuri que ya desarrolló su propuesta y por otro lado tenemos dos experiencias concretas que planteadas de diferentes modos por un lado la que planteó a partir del artículo de Sanjay Seth que planteó la profesora más legal que decir bueno Sanjay Seth dice no las propuestas para salir del eurocentrismo ya están ya están escribiéndose tenemos el caso de la crítica al capitalismo de Blaut tenemos tenemos el caso de de las propuestas de historia global no este me falta una salida más de las que plantea este Sanjay Seth en este momento y la propuesta de la teoría de la gran divergencia de Pómeras bueno y ahí estamos en historia concreta podríamos decir nosotros y aparte moderna este y por otro lado tenemos el caso de una propuesta que la que dio Franco sobre la un caso concreto de hacer historias descentradas globales con perspectiva de género que es ese texto maravilloso de Natalie Simon Davis así que tenemos para pensar las salidas del eurocentrismo desde la teoría desde las propias propuestas que nos hacen los autores especialistas en los tiempos modernos espero que hayan entendido y disfrutado esta clase nosotros seguimos en contacto por vía presencial muchas gracias 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 por ver el video.